Hola amigos, soy Floggy, la rana, aunque no tengo un ojo. Te voy a presentar a todos mis compañeros, esta es Kiddy, hola, y esta es Kroko, hola. Y quiero presentar a los últimos, aquí están, y estos son los nomos reales, y esto es Floggy y sus amigos. Hoy presentamos, viendo Karsuno y oyendo una canción. Ok, entonces, ¿tienen planes para hacer algo hoy? No, Floggy, no, no, no tenemos nada planeado. ¿Tienes algo planeado que hacer? No, Floggy. ¿Tú, Kroko? No, no tengo nada planeado que hacer, pero lo que tengo algo que hacer es algo. ¿Y qué es? Voy a, vamos a ver Kars, al mismo tiempo, y oír música, a un macho. Ok, yo la de, mira. No, es una mala idea. Es una buena idea. Kiddy, ven conmigo. Vamos a hacer eso. Ok, vamos. Floggy, no, no, hagas una rabieta. Perdón. Yo iré con ustedes. Vamos, no, no. Don Floggy, ¿crees que esto sea una buena idea? Sí, Floggy, es una buena idea. Ya verás. No sé de esto, pero está bien. Hálamoslo. ¿Tienes la pregunta? ¿Dónde está Magui? ¿Dónde está Magui? ¿Dónde está Magui? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy guiñando. Baila Me encanta Unas horas después No puedo bailar más Estoy agotadito Yo tampoco, yo tampoco Kili, tú no bailaste nada ¿Qué? No me culpen por eso No me hiper, no me culpen ¿Entonces qué quieren hacer? No sé qué más podemos hacer ¿Vemos cosas graciosas en internet? Ok, veamos cosas en internet ¿Quieres un corte de Mickey Mouse? No ¿No? Ok, ¿qué más podemos hacer? ¿Ponemos poner una cancha en internet? Ok Vamos a buscar en internet Ok Es que mejor no No sé qué más hacer Estoy aburridito Bueno Ok Estoy aburridito Ok ¿Qué más podemos hacer? Ya sé Podemos ir de compras Buena idea Vayamos de compras Vamos de compras Vamos de compras Mejor no Ok Vayamos de compras Ok Vamos Bueno, ¿sabes qué? Mejor no No sé qué más hacer No sé qué más hacer No sé qué más hacer Nada más hacer No 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 ¡Gracias!